No hay novedades porque aparentemente se está dando su renuncia en estos momentos. Señora Príncipe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cuál es la situación? ¿Nos enteramos de que está renunciando? No, no, no. Sí, dígame, porque es eso, la duda entre que renuncia usted... En primer término, sí, quiero aclarar lo dicho por la señora Ministra de Justicia. En ningún momento he renunciado. Lo que ha ocurrido es que me están separando del cargo porque no acepté destituir a la Procuradora Caterin Ampuero, la Procuradora que está a cargo de los casos Odebrecht. La Ministra ha dicho que ha perdido la confianza en la Procuradora Caterin Ampuero. ¿Cuál es la situación en la que esto ocurre? Bueno, la Ministra entiendo que ha explicado sus razones, pero precisamente a mí me separa del cargo porque no acepté destituir a la Procuradora. Pero ¿por qué era este pedido de destitución? ¿Por qué es que ella decide que ya la Procuradora Caterin Ampuero no debe seguir en ese cargo? Por el pedido formulado, por el pedido de inhibición formulado ante el primer juzgado a cargo del juez de Concepción Carguancho. ¿Estamos hablando de qué tema? ¿De cuál de las obras? En el proyecto Olmos. Bien. En el proyecto Olmos. Bien, estamos hablando entonces en el norte. La Procuradora Caterin Ampuero había pedido que las acciones de Odebrecht no sean vendidas. Eso es lo que sabemos. Efectivamente, y el juez, que es el doctor Concepción Carguancho, resolvió declarando fundado el requerimiento o el pedido de la Procuradora. ¿Y qué tenía que ver con la Ministra de Justicia esta situación? ¿Por qué la Ministra de Justicia entonces le quitaba la confianza a la Procuradora Caterin Ampuero? ¿Por qué además? Exactamente. Siendo yo la Presidenta del Consejo por Delegación de la Ministra, me pide que se pare o destituya a la Procuradora Caterin Ampuero. Y ante mi negativa... Pero ¿cuál es la explicación que le da a usted? ...por apartarme. Yo entiendo que usted de alguna forma se solidariza con la situación de la Procuradora Ampuero, pero ¿cuál es la explicación que le da la Ministra de Justicia a usted en el momento? No es simplemente un tema de solidarizarme, sino yo considero que no es una causal para destituirla. Y por lo tanto yo no acepté ese pedido. Entonces la Ministra de Justicia le explica que es por la situación con la obra de Olmos que usted debe destituir a la Procuradora Caterin Ampuero. ¿Esa es la razón, la única razón? ¿De esa forma se lo explica? Bueno, cuando me pide, me indica que esa es la razón. ¿Y usted no le pregunta qué es lo que hay detrás de eso? ¿Por qué es que una decisión de la Procuradora podría ser tomada de esta manera para pedirle a usted que la destituya? ¿Se sintió presionada? Bueno, lo que corresponde es, yo el día de mañana voy a salir en una conferencia de prensa y voy a dar mayores detalles sobre todo este tema. Lo que quería aclarar, y le agradezco que me brinde su espacio, es aclarar lo que ha dicho la Ministra, que yo he renunciado, yo no he renunciado, a mí me separan, repito, porque no acepté destituir a la Procuradora Caterin Ampuero. Antes de terminar este enlace, solamente, ¿se sintió usted presionada por la Ministra de Justicia cuando le hizo este pedido? Bueno, la Ministra me pide, separa, aparta, destituye a la Procuradora Ampuero, y mi respuesta fue no. No lo iba a hacer. Y luego se entera usted, por los medios de comunicación, que está separando entonces a la Procuradora Ampuero, y también a usted. Ambas, así es. O sea, nos han despedido, nos han apartado, nos han despedido públicamente, a través de un medio de comunicación. ¿Se siente usted decepcionada por esta actitud de la Ministra de Justicia? Eso ya lo conversaremos. Ya lo conversaremos. Bien, bueno, muy bien. Entonces, enlace telefónico con Julia Príncipe. Se entera por medio de los medios de comunicación que está siendo, pues, separada de su cargo. Vamos a continuar con información y en cualquier momento reacciones.